Buenos días, gracias a todos. De nuevo, estamos hoy aquí para presentar a Omar Alderete, que viene en condición de cedido con opción de compra y que viene a aumentar la competencia en un puesto que necesitábamos reforzar y que estamos muy agradecidos por, bueno, sobre todo por la predisposición que puso en todo momento para venir en Getafe. Sin más, os dejo. Yo creo que se está armando un buen equipo. Getafe demostró el año pasado que puede pelear grandes cosas porque en mayor parte del campeonato en algún momento estuvo bien, en todos los equipos que jugaban contra Getafe lo pasaban mal y así que nada, yo también vengo para aumentar eso y para apoyar al equipo. Por aquí Elisa Lazo para la sexta, por aquí. Bienvenido a Getafe. Bueno, el Getafe no ha tenido muy buen arranque de liga. ¿Qué sensación has tenido cuando has entrado en el vestuario, cuando has hablado con los compañeros? No sé si has tenido la oportunidad de hablar con ellos. ¿Qué sensación te ha dado el vestuario? Yo igual antes de venir sabía que Getafe tenía un buen vestuario, que tenía un buen grupo y eso fue lo que me encontré cuando llegué y como dije, yo vengo para entrar en el grupo, adaptarme a ellos y lo más rápido posible poder estar en el campo para ayudar al equipo. Pues la pregunta es para el director deportivo, para Rubén Reyes, para que nos cuente cómo ha sido el fichaje de Omar, que nos consta que no es de este año solamente, cuando le tenían en sus informes, sino desde la época de Bordalas. Bueno, esa información la tienes tú y yo, ¿no? Lo que sí tenemos claro es que la temporada que ha hecho Omar el año pasado ha sido fantástica y eso hace que haya sido un jugador que haya estado en la agenda de varios clubes. Tuvimos la oportunidad de trabajarlo y en todo momento nos encontramos con muy buena predisposición. Llevo su tiempo, como todas las negociaciones, pero al final conseguimos ejecutarla y aunque nos hubiera gustado que hubiera llegado antes, como es lógico, tuvimos la paciencia suficiente para llegar a concluir el fichaje. Hola Omar, Luis Quintana de la cadena SER. Me gustaría saber cómo se gestó exactamente esta llegada al Getafe. Si hablaste con Quique Sánchez Flores, ¿quién fue el primero que te presentó el proyecto? Y conocer un poco cómo ha sido esta gestión para llegar aquí hasta el Getafe. No, realmente yo la verdad no hablé mucho. Mi representante me comentó la idea de venir al Getafe y yo le dije que el Getafe es un buen equipo, que me gusta y nada, pero realmente el que manejaba las cosas era él. Yo cuando me preguntaban siempre me ponía de mi parte, decía que me gustaría estar acá y ahora estoy acá. Diego. ¿Qué tal Omar? Buenas, Diego García para Onda Madrid. Bueno, me imagino que para ti este es un escenario que conoces muy bien, ya por el paso con el Valencia y también con el Basilea. Tú jugaste aquí con el Basilea y ganaste 0-1 en la Europa League y me imagino que ya conocías de sobra este escenario y lo que es Getafe en Europa, por ejemplo. No, sí. Ya jugué con el Basilea, como dijiste, jugamos hace dos o tres años creo y no fue muy bien, la verdad, pero también en ese momento el Getafe estaba muy bien, fue un partido muy difícil y bueno, es lo que realmente yo me imagino del Getafe, ¿no? Que más adelante podamos pelear ahí otra vez y meterlo al Getafe donde estaba en ese momento. Hola Omar, Gema Santos para la Cadena COPE. En este mercado loco de informaciones, rumores, noticias, al comienzo del mercado salió un rumor que dijo que tú no querías venir al Getafe, que querías ir al Valencia. ¿Nos lo puedes contar? No, yo también vi eso, pero yo esas cosas no le doy importancia, hay gente que dice una cosa y al final eso se alarga, hay gente que cree y la verdad me parece algo tonto porque yo en ningún momento hablé con nadie, ni le dije a nadie que no quería venir y tampoco le dije a nadie dónde quería ir, así que, qué sé yo, habrá alguien que habrá dicho eso y la gente lo creyó y se alargó. Omar, a mí me gustaría saber cómo fue esa primera conversación con Quique, con el míster, que te dijo y si lo has visto más tranquilo que el otro día lo vimos un poco enfadado con la situación, con el arbitraje, con todo, ¿cómo lo has visto y qué te ha dicho en esa primera conversación? No, no hablamos mucho todavía, pero lo que le pediría a cualquier entrenador, al jugador que trabaje, que esté lo mejor posible para ayudar al equipo, que después me toca a mí ganar mi puesto. Hola Omar, aquí Tomás O'Reilly de Radio Nacional. Llegas de una lesión, el equipo ha empezado ya la liga, ¿cómo crees que va a ser toda esta acción a este nuevo equipo, al Getafe? No, yo creo que sería lo más rápido posible, no es lo que todos queremos. Yo tenía una molestia, sí, pero estoy mucho mejor y, como dije, lo más rápido posible quiero estar en el campo. Hola Omar, ¿qué tal? Bienvenido. Se habló mucho este verano de ofertas de otros países, de Italia, por ejemplo. ¿Tú tenías claro que querías seguir jugando en España después de la experiencia de la temporada pasada? La verdad que sí, España me gusta mucho, me gusta mucho la liga y, en cierta parte, sí, yo tenía muchas ganas de quedarme en España, sí. ¿Alguna pregunta más sobre la presentación, por favor? Sobre la presentación, ¿verdad? Sí. Hola de nuevo. Omar, vienes a ocupar la posición de central, pero algunas veces también te has desenvuelto en el lateral izquierdo, ¿no? ¿Te sientes cómodo en esa posición? ¿Prefieres la de central? ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, yo no soy lateral ligero. O sea, hace tiempo, nunca hagas y jugué lateral ligero. No me gusta. ¿Alguna más sobre la presentación, por favor? De la actualidad, ¿qué más? No, no, por favor. Bueno, pues para el director deportivo, ¿han saldado las alarmas con estas dos derrotas de comienzo de temporada? ¿Qué tiene usted que decir a la percepción o las críticas de que la plantilla escorta? Bueno, estamos, a ver, las alarmas, no sabemos que en una temporada de tantos cambios el inicio va a ser progresivo, la incorporación de los jugadores fue, bueno, como te digo, progresiva y tenemos claro que la pretemporada, bueno, marca un poco ese inicio que genera dudas, pero que nosotros estamos tranquilos, sabemos que cuando toda la gente esté en su punto de forma, el equipo va a ir en evolución y todos deseamos que sea lo antes posible, pero bueno, el inicio sabemos que va a ser duro, que va a costar, pero bueno, hay que activarse ya e intentar puntuar lo antes posible. Bueno, por aquí, como le he dicho antes a Omar, el otro día vimos al ministerio un poco enfadado con la situación, con el arbitraje y también decía que le gustaría que se completaran las fichas que quedan. No sé si habéis podido hablar con él después de lo que dijo el otro día en sala de prensa, cómo ha sido esa conversación y si habéis hablado de los fichajes, de las fichas que quedan por completar. Bueno, el entrenador ha dicho que lo que desea es que acabe el mercado de fichajes lo antes posible y todos pensamos lo mismo, estoy seguro que además todos los directores deportivos y entrenadores, porque son momentos de, bueno, en las que hay mucha especulación, con respecto a entrar a salidas, necesitamos que el equipo esté muy enfocado y, sobre todo, necesitamos que los jugadores que acaban de llegar, como Milla, Omar, incluso Damián, que está lesionado y ya estén, bueno, en disposición de poder participar para aumentar la competencia junto con los jugadores que esperamos incorporar en los próximos días. ¿Qué tal, Rubén? Bueno, no sé si hay cierta, bueno, te preguntaba antes quizás, Gema, por las alarmas, yo te pregunto un poco más por si hay cierta preocupación o no, sobre todo por la sombra del año pasado, de lo que ya todo el mundo vio y el calendario que se viene acá vecina, ahora llega el Villarreal que parece que sea el nuevo equipo de la Liga moderna, luego hay que viajar hasta Valencia, viene la Real Sociedad, no sé si por ese calendario hay cierta preocupación en cuanto al tema de lo que pasó el año pasado. Gracias. A ver, yo creo que respecto al calendario lo que hay que tener claro es que hay que jugar contra todos, ¿vale? Y lo tenemos que tener todos claro y los demás equipos también van a tener que jugar contra todos, además. Entonces, bueno, hay que tener, como te vuelvo a decir, calma, ser coherente, tener predisposición y sobre todo enfocarse ya mucho y ya te digo, yo creo que la clave es un poco el número de cambios que se han producido en la plantilla y es lógico cuando hay un cambio tan grande en cuanto a incorporaciones, salidas, bueno, cuesta un poco el inicio, además el inicio es un inicio contra rivales fuertes y yo creo que, bueno, eso nos va a ayudar también a activarnos y ya te digo, estamos muy convencidos y muy tranquilos en que el equipo va a ir en evolución, ¿sabes? Sé que el equipo necesita un poquitín de tiempo, pero, bueno, vamos a intentar acortar esos plazos y la clave es intentar puntuar, tranquilizarse. Hay un calendario extenso, quedan 36 jornadas y mucho, mucho en juego. Juan Carlos, si tiene una pregunta. Pues Rubén, yo quería, más que preguntarte, pedirte qué le puedes decir a la afición ahora mismo que pueda estar más intranquila, por esos fantasmas del año pasado también, ¿qué le puedes decir? Que la incorporación de jugadores que han llegado a Getafe son de alto nivel todos, que ellos los conocen, que sé que están satisfechos con eso y que tengamos un poco de paciencia, que, bueno, en los plazos en los que han llegado los jugadores al final dificultan un poco ese trabajo de cuerpo técnico y esa cohesión y que pronto el equipo va a estar al 100% y que no va a haber mayor problema. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.